En estas condiciones se encuentra la carretera Río San Juan Payita, la cual fue construida a mediados del primer gobierno del expresidente Danilo Medina, y su deterioro se debe a que fue mal construida. La carretera, si sería problema de la construcción o qué será, pero la cuestión que está un poco deteriorada, esperamos también la autoridad de que pueda resolver ese asunto. Que esta calle le hicieron y no sirvió, que se ha vuelto hoyo y el polvazo no está jugando, que por favor que nos ayuden con esto. Que no sirve, ya está bueno, porque ya no se vio desde que le hicieron. Expresaron que fueron engañados y ante esta situación los vehículos sufren diariamente las consecuencias. Bueno, prácticamente lo que hicieron fue un robo, porque ni el presidente quiso recibirla, pues sí que fue un robo, totalmente lo que hicieron. Y deben de hacerla, porque ya no sirve. Totalmente está destruida. Arreglarla, desbaratar eso y volverla a hacer otra vez, porque uno anda en un motocito, vea, yo me picheo, cae en un hoyo ahora mismo y se pichó el motor. Entonces deben arreglarla, porque esos chelitos son de los cuartos de nosotros, salen de los bolsillos de nosotros. Deben arreglarla. No, yo tapo diario, algunas veces tapo 15, el día que menos tapo, tapo 5, diario. Uno baja de aquí a Río San Juan, eso fue un robo, esa carretera, el presidente ni la recibió y eso es un robo. Esa carretera se deterioró de una vez, eso fue una capita que le echan. Esta carretera conecta a más de 10 comunidades, las cuales se dedican en su mayoría a la agricultura y ganadería, pero las malas condiciones dificulta el traslado de esos productos. Javier Ferreira, Informativos Taliantillas.